buenas aires que habéis visto en los vídeos aquí tenemos de wildstad legend blondine parte 6 el final bueno por fin esta es la parte de este final vamos a hacer el final de ripan y ya terminamos entonces ahora ahora estoy tomando con el brazo de tal te la compensas entonces ahora termino esa parte de los tres capítulos bueno vamos allá de tal hablar poco del capitán vamos a salir al viaje a vayas un poco poquito aunque aquí está entonces o una cosa dame a cambiar las almas porque no voy a usar esto pero este sí aunque se le puesto a color está diante esto ahora está todo bien chiquiérselo sí ok eso puede que acaso usa la maté ahora pesada pero esta lista a matar los robots o de enemigos ok ya estoy ahora nada con este primero no tiene que estar el papel aquí está no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Bom! 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 ¡Si quieres recortar! ¡Oh! ¡Si, si! ¡Adelante! ¡Si por lo mismo! ¡Ahí está! ¿Ese es French? ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Pues no! ¡No! ¡Bom! 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 cuántos son chiquilla esto es bastante claro ahora así como la llave ahora Ok, ya está No sé, con calma Oh, my God Es hora de bajar What? Estuvo cerca Dite que ya la tengo Como hace que entre Bien, pero Y ahora Está desmininado Para este Salte de en medio Es lento Oh, no Oh, sécame Ahí está afuera Oh, no Ah, ok Ok Ahora sí Ahora, ahora Ahora sí Va a matar a los robots Ahora sí Oh, ahí falta uno Oh, no Ah, por fin Ahora Bien Bien, bien, bien Ahora sí Y tú Y tú Que mira Cobarde Seguro que ya Seguro que ya está ahí Ok, abre el accesorio Ya está Lo tato Ahí está He's a fairy You won't think it's funny when I return a favor When the patient advertises in your face It feels like a nice scatting into you Hot, cold, hot, cold You'll feel it a thousand times worse Because I don't believe in an eye for an eye I believe in an eye for the whole fucking three I don't think I have to go to it What is that? What is it? What is it? What is it? What is it? I have to go to one What is it? a uno a poco ¡Suscríbete al canal! 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 bien vamos a tu no ok vamos a la escalera vamos allá vamos a la escalera No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aiden! How do I fight this thing? Nothing you've got will get you through those shields. Hang in there. We'll find a way to get them down. I'm out. 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 ¡O calma! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Querate ahí! ¡Oh! ¡Vamos a hablar! Estoy tratando ¡Suscríbete al canal! 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 ahí está el control ok ya casi ok vale te fastidiaste ya casi oh my god quédate de piso oh my god ¡Ah! Otro robot ¡Oh my god! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No! ¡Oh my god! ¡Vamos ya casi! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡N! ¡No! ¡No! ¡B Türmos! ¡N! ¡N! ¡No! ¡No! ¡N! ¡N! ¡Shhh! ¡Shh! Uchi ¡No Tío! ¡En serio! ¡Range! Ya puede metir por un equipo Cambiando Aiden y الر 1950 ் 꿈でûl No, 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 no. vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver otro partidos de finales mk1 ok de haber si ya puedo usar personajes de aden wow no puedo creerlo terminamos y una cosa puedo cambiar color pues claro que si no puedo creerlo pusieron bueno eso estaba bien vamos a poner este que hay veces después porque ya ya terminado pues nada chicos o sea si hace como quieran le pongo un like no te olvides suscribirse y vamos a hacer la posición del video bueno pronto lo hago de la campaña o algo después le voy a decir la historia entonces vamos al siguiente video chicos nada chicos que haya pasado ahí ok eso es raro que es raro tu viste que es invisible tu ves eso es raro vana que hace por el video vamos a ver la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!